Ideales Carlos Guevara presenta Siento que no puedo estar sin ti Ya no dejo de pensar en tu amor ¿Cómo decirte lo que siento aquí? ¿Cómo explicarte que muero por ti? Tu sonrisa me está conquistando Tu cuerpo me está volviendo loco Todo el día imagino oír tu voz Cada que me miras abres mi corazón Te amo, te amo, acepta mi amor Toma mi cariño para entenderte mejor Te amo, te amo, realiza mi ilusión Toma mi soledad y sálvame de ella Y chico, el grupo mover de México Tu sonrisa me está conquistando Tu cuerpo me está volviendo loco Todo el día imagino oír tu voz Cada que me miras abres mi corazón Te amo, te amo, acepta mi amor Toma mi cariño para entenderte mejor Te amo, te amo, realiza mi ilusión Toma mi soledad y sálvame de ella Te amo, te amo, quisiera ser el dueño Que cuide tu corazón, que nadie le haga daño Te amo, te amo, sabré hacerte muy feliz Ven y toma mi amor Para llenar tu corazón Tsta, 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 tsta ¡Suscríbete al canal!